bienvenidos aquí a sus vídeos a sus vídeos reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad aunque en este día tenemos aquí un te tengo aquí un honda un motor de cuatro tiempos es un es una primer o un orillador en algunas partes le llaman desbosadoras bueno aquí ese es un honda un orillador un gx 35 de cuatro tiempos y le estoy cambiando el aceite el aceite va en esta parte de aquí como ustedes ven ahí va el aceite y se lo saqué el medidor del aceite aquí en la luz como ustedes lo pueden ver es color negro y aquí he comparado dos manchas de aceite para que ustedes vean una ese es el aceite que le saqué el motor ese es el aceite nuevo ven la diferencia en el color ahora quiero que vean esto aquí está el aceite antiguo acá la luz es color negro el aceite es color negro ahora esto estos hondas de cuatro tiempos estos orilladores los desbosadores a toman ellos toman a usan el 10 w 30 pero les quiero añadir una cosa muy importante es que siempre usen las instrucciones del del industrial usen las instrucciones del fabricante a este porque unos usan el mismo tipo de 10 w 30 el mismo tipo de aceite de carro ok que quiero que entiendan esto este usan el mismo tipo de aceite de carros o otros aunque otros de cuatro tiempos pueden usar el aceite 10 w 30 que se le pone a los podadores pero para que no te equivoques es doble 10 w 30 aceite básico pero es mejor es seguir las instrucciones aquí este vídeo es la intención de darte la idea correcta aunque no perfecta pero correcta ok ahora voy a añadir el aceite y el aceite debe estar a esta distancia y la esta distancia ahorita ahorita te lo voy a mostrar no toma mucho ven el color café claro ok vamos a ver si ahí está ahí está el aceite se me pasó un poco se me pasó un poco pero lo que lo que lo que estoy haciendo aquí ahí es puedes quitar esto y si ves el aceite al nivel a este nivel ahí está perfecto ok ahí está perfecto perfecto ahora ya levanto mi papel limpio y lo echo a la basura es muy importante mantener mantener tu mesa de trabajo limpia y organizada muy muy importantísimo hacerlo eso es con la intención de evitar accidentes bueno en este día me quiero despedir de contigo por favor suscríbete a mis vídeos de youtube reparación de motores de jardinería y tendré vídeos muy pequeñitos como este que le llamo botanas ten buen día adiós buen día adiós